Buenos días, estamos en el cine mexicano, entonces nos toca ver una película que se llama Enamorada, dirigida por Emilio Fernández, pero también vamos a empezar a ver un nuevo tema que sería el tema del análisis cinematográfico, sino esta semana, la otra semana vamos a empezar a ver cuáles serían los elementos más importantes para ver una película. Entonces una película no solamente se analizaría desde la parte del tema, sino también se analizaría desde la parte de la forma. Entonces desde estos elementos de la parte de la forma ya hemos visto algunos elementos muy importantes, uno el que tiene que ver con la imagen, con el movimiento, con la textura, con el encuadre, con el color, con la composición, que pertenecerían principalmente a la imagen. Ayer también vimos algunos elementos importantes de la parte del sonido, como la música, los diálogos, los ruidos, y si estos sonidos son objetivos o son subjetivos. Y también vimos algunos elementos del montaje. Entonces estos elementos formales son la parte más importante cuando nosotros estamos analizando una película, así mismo como la parte del tema. Entonces ahorita no les voy a comenzar hablando de la película de Enamorada, sino les voy a hablar de otra película que es No Malam, que es la película que se ganó el Oscar a la mejor película, se ganó el Oscar a la mejor dirección y se ganó el Oscar a la mejor actriz. Entonces esta película está muy bien hechicita en cuanto a la parte de la forma, principalmente en la parte de la imagen, porque va a cuidar mucho todo lo que tiene que ver con los encuadres que recuerdan el paisaje norteamericano de las fotografías de la década de los 20s, de la década de los 30s. Entonces muchos fotógrafos norteamericanos durante esta década de los 20s y durante esta década de los 30s se fueron a fotografiar el paisaje de las montañas, el paisaje de los desiertos, el paisaje de los cactus, el paisaje de los atardeceres y este tipo de paisajes como que lo recupera muy muy bien la película. Y la película sería importante principalmente por esto que sería la parte de la forma. En esta parte de la forma, allí por ejemplo vemos los colores que se van a utilizar dentro de la película. Estos colores principalmente van a ser como vemos en este fragmento, así tendiente hacia los azules. Si pudiéramos poner una temporada en la cual van a ocurriendo la película, hay muchísimos atardeceres y estaría principalmente ocurriendo en el periodo del invierno. Entonces otro de los temas también importantes que a veces se podría analizar dentro de una película es el subtexto. Este del subtexto sería diferente a la parte de la historia porque en la parte de la historia yo contaría lo que está ocurriendo y en la parte del subtexto vería algunos temas importantes que están implícitos también dentro de la película. Entonces en esta película habla principalmente de un nacionalismo norteamericano y este nacionalismo norteamericano tiene que ver con sus pueblos, tiene que ver con su paisaje, tiene que ver con lo que ocurre principalmente en el país. Entonces es una película que está hablando de este oeste norteamericano. La película es una road movie que va tratando de una mujer que va visitando diferentes lugares de Estados Unidos y que tiene recuerdos de su esposo. Entonces este texto del nacionalismo es muy muy importante dentro de la película. Otro texto importante aparte del nacionalismo es el tema de la mujer. Entonces es cómo vive una mujer, casi cercana a la tercera edad, ir viajando por todo el país. Y un tercer tema de la película sería el cierre de ciudades, la clasura de las fábricas y que la gente se queda sin desempleo. Entonces son así como tres sub temas muy importantes. La parte nacionalista, la parte de la mujer, y la parte del desempleo, de que la gente se queda sin trabajo. Y esta gente que se queda sin trabajo, pues principalmente es gente que ya va atendiendo mucho hacia la tercera edad. Más sin embargo, existe una colaboración entre estas personas que tienen muy poco dinero, que tienen pocos familiares, pocas relaciones afectivas, pero se tratan de ayudar. Entonces el subtexto de esta película es como una especie de crítica a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de que ya no se va a ver como un imperio muy muy importante, sino se va a ver como un país en decadencia, más sin embargo que tiene cosas muy importantes, como podían ser estos paisajes, como podían ser la solidaridad de los personajes que aparecen dentro de la película. Y un personaje que busca un poco la libertad y que se mantiene avante, a pesar de que ha perdido la familia, ha perdido la casa, no hay trabajo, se siente sola, se siente decepcionada. Entonces como que dentro de todo este aspecto muy negativo, hay un aspecto muy positivo, que tiene que ver con cómo se comporta esta mujer, a pesar de que todo le está saliendo bastante mal. Esto tiene que ver con la película que vamos a ver hoy. Y la película que vamos a ver hoy es muy importante, lógicamente, la parte de la forma. Entonces nos tendríamos que fijar mucho en la parte de la imagen. También nos tendríamos que fijar en los diálogos, nos tendríamos que fijar en la utilización de la música, nos tendríamos que fijar en el montaje, en las actuaciones, en el vestuario, y en todos los demás elementos formales de la película. Pero yo vi así como cinco aspectos muy importantes dentro de la película. El primero de ellos es también el tema de la mujer, que también el personaje principal de la película es una mujer que se va a revelar ante lo que le está ocurriendo. El segundo tema también muy importante dentro de la película es el tema de la Revolución Mexicana. Y en este tema de la Revolución Mexicana, como que es muy recordada la secuencia donde ella se va a la guerra, donde ella se va a la revolución, y nos está hablando de este acontecimiento social y político que ocurrió en México y que la va a representar muy visualmente en algunos momentos de la película. También otro elemento muy importante dentro de la película sería el tema del amor. Entonces, ¿quién es el que se enamora de la pareja del hombre y la mujer? ¿Y cómo se va a resolver esta cuestión del amor? Que el capitán no quiere ir a la guerra por amor. Entonces, prefiere no hacer una batalla porque el capitán está completamente enamorado. Luego, otro tema también muy importante de la película sería la relación que va a tener esta película con la fierecilla domada de Shakespeare, que sería una relación intertextual muy importante dentro de la película y que habría que analizar así muy profundamente cómo se consigue adaptar esta obra de teatro norteamericana al caso del cine mexicano, y si está funcionando o no está funcionando. También el guión es de Mauricio Magdaleno y está copiada completamente de esta obra de Shakespeare. Y el otro tema muy muy importante de la película sería la parte nacionalista. Es una película que quiere ver lo mejor de México y que quiere rescatar lo mexicano desde el punto de vista del grabado, desde el punto de vista de la pintura, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de la música. A diferencia de la que les contaba de hace ratito de La Lala, de No Malán, que es una película bastante pesimista, aquí se ve como que con bastante optimismo lo que va a ocurrir con la revolución y se ve como una esperanza el aspecto de la revolución. Entonces esta película, como pertenece a la época de oro del cine mexicano, pues va a tener mucho presupuesto, va a tener muchos actores, y en la parte técnica va a tener algunas innovaciones que a lo mejor ahorita no parecen tanto, que son los movimientos de cámara. Entonces a veces María Félix va caminando por la calle y la van siguiendo en un dolly, que es aparentemente el caballo que va junto de ella, pero tiene así como algunas innovaciones desde la parte técnica, y la fotografía que sería así como muy muy importante, porque es la fotografía de Gabriel Figueroa. Entonces vamos a ver la película de Enamorada, hoy como que lo único que vamos a hacer es ver la película, entonces quieren ver la película tratando de buscar así como algunos elementos interesantes dentro de la película, y luego los comentamos. Entonces voy a compartir pantalla para que veamos este...